...que viene, que va... ¿Es verdad que yo leí por ahí en algún lado que lo de la pechocha sale producto de una fiebre? ¿Es así? Sí, me han reído en la cara. Y está bien que se me rían, pero es la verdad. Yo entré con fiebre. 15 días en cama estuve, no podía ir a la escuela, nada. Me levanté para ir al baño y mi mamá me vio en el espejo y me dijo... ¡Ay, te creció loco en todas las tetas! La verdad es que lo tenés bastante prolijo, te voy a decir, ¿eh? Dentro de todo... Sí, pero mi compañero no tiene nada. ¿Vos decís que él no tiene nada? No, yo digo que no tiene nada. Ahora hace mucho que no entró al camarín. Pero yo lo veo con un libro porque él es muy intelectual. Bueno, porque él es un actor de método de Stanislavski. Él es un actor de método, ese tipo... ¿Pero vos decís que el camarín de él es una... Para mí es una lágrima. ¡Permiso, Peretti! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, venimos del piso de vernos, en realidad. Es cierto. Fíjate que es un poco lo que yo te digo. Sí, cierto. ¿Qué le dijiste? Minimalista tirando a triste. Sí, permiso. Ya, como primera medida, si me permitís, estudia guiones mientras... Yo ya lo sé de donde lo puse el guión mío. No, no, no. Ella no señala ni sus textos. Nada, nada. No, ella ni eso. Yo no sé cómo hace. En cambio, Peretti es un actor del método. Soy actor metódico. Exactamente. Ella es anárquica. ¿Querés decir algo? No, no. Que saber que él estaba leyendo. Estuve leyendo el medio pelo de Arturo Jauretche. Alá, alá, mi amor. Esto corrobora lo que yo disparé en el piso, que es que el hombre, hasta en el ámbito laboral, es más prolijo de la mujer. Podríamos debatirlo, pero si vos llegaste a esa conclusión y lo ves corroborado con esta prueba tan contundente, yo no te voy a decir nada. Sí, la guitarra yo no sé tocar guitarra. Y yo, por ejemplo, empiezo a no hacer nada porque paso la letra. Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Ah, la letra del teatro. ¿Cómo fue tu día? Bajo un poco. No, me tocas muy bien igual. ¿Qué es eso que está en la mesa? ¿Una picada? A ver si me sale. No, vos debes saber porque vos tenés pinta de artista. Hola, mi amor. ¿Qué es eso? ¿Cómo fue tu día? Bien, muy bien. Sí. Es un ejercicio. Es un ejercicio para que me ayuda a disociar y descomponer cada una de las frases. Ella destacó recién que vos tenías, que eras muy macho. Él es chongo, chongo, chongo. El chongo para mí es ese hombre que no tiene nada femenino, pero nada femenino. Por ejemplo, una crema. No. Un cuidado, una obsesión. No. Nada. Dijo que eras macho 101%. Sí, sí, evidentemente sí. Es así. ¿Qué es eso, eh? Me presento a trabar, ¿eh? Es así, ve. Con una diferencia. Y aparte, cuando haces así, me trabas el brazo, que es una humillación al lado. ¿Cómo está este brazo, eh? No hay poca importancia lo que estoy diciendo. ¿Estás llevando muchos libros o va mucho al gimnasio? No, mucho gimnasio. ¿Quieres cerrar con la misma canción, que es la única que sabe tocar? ¿Y con esto nos vamos? Volvemos al piso. Estamos viendo las puertitas del señor López. Y luego lo tiro, lo tiro abajo. Prendete al... Al trece. ¿Quedó? ¿Quedó? Mirá. Lo que es bajar la puesta. La puesta. La puesta. Qué manejo de vos. Qué manejo, Dios. Volvemos al estudio con ellos. Aquí... Aquí... Gracias.